Yo también, pero solo en la mañana, en la tarde, la verdad es que sí, me la pasaba de vago. Hola CIN66, estamos aquí con Íñigo Pérez Cano, Senior Marketing Manager de BANTS en México. Buenas noches Íñigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿bien? ¿y tú? Bien, ¿qué nos trae aquí? Pues nos trae una celebración. Estamos lanzando nuestra nueva tecnología, ConfiQui. Entonces estamos muy, muy contentos de estar acá, de lanzarla, de comunicarle a todo mundo, a todas las comunidades, a la familia BANTS, que traemos algo nuevo, ¿no? Y algo que es de gran interés. El ConfiQui es, para darle un poquito de contexto a quienes nos den, es el ERA, adaptado, el ERA, modelo clásico de BANTS diseñado por Tony Alba, adaptado con tecnología de punta en la suela para poder caminar cómodamente en todos lados. Exactamente, digamos que es la versión número 95, que es prácticamente el ERA, que fue diseñada por y para skaters, en una versión nueva, muy cómoda, que pues tiene varias facetas, ¿no? Definitivamente la parte de skate, que lo hace muy bueno, lo hace ser, pues es la silueta clásica, como bien decías, de Tony Alba, pero ahora con un tema que además, pues, es muy cómodo y que ofrece mayor protección. ¿Qué representa entonces para la marca la hibridación de estos dos extremos, ¿no? Lo más clásico y lo más hardcore y con esta... Sí, sí, definitivamente, o sea, lo que representa es, pues, estarnos adaptando a un mundo nuevo, un mundo lleno de ofertas, en el que nosotros lo que buscamos es siempre mejorar, ¿no? Y siempre ofrecerle a nuestra familia algo que les sea funcional y que no tengan que de repente buscar en otros lados, sino que aquí mismo vean que tenemos y lo tenemos para ellos, y que estamos pensando en ellos y en mejorar todo el tiempo. ¿Por qué la conexión? ¿De dónde viene esta idea? O sea, pues, viene un poco de querer regresar, ¿no? Al final del día, el tema de la preparatoria para todos, o no sé si para ti, pero para mí es súper nostálgico, siempre que pienso en mi preparatoria es como... pienso en mis inicios, en aquellos momentos en los que estaba haciendo cosas súper locas, entonces, lo que estamos buscando es regresar a eso, ¿no? Es regresar a lo clásico, a esos momentos en los que estamos en la prepa y patinábamos, es un poco eso, ¿no? Invitar a toda la gente que está acá a que tenga esa misma nostalgia con un poco este tema que platicabas en un principio, ¿no? De una tecnología nueva que va a venir a ayudar. Entonces, es un poco como esa mezcla de lo que estamos buscando. Claro, sin balconearnos nuestras edades, pero cuéntanos algo increíble que te haya pasado en la prepa. No, pues un montón de cosas me pasaron increíbles en la prepa, que van desde, pues definitivamente mis mejores amigos, hasta, bueno, viajes, cotorreos, un montón de cosas que, pues, definitivamente te dejan marcado como persona, ¿no? Y marcan mucho tu personalidad, entonces, yo diría que, o sea, si tuviera que escoger así una, pues definitivamente mis amigos, ¿no? Mis amigos son los que me han acompañado toda mi vida y de ahí, ese es mi recuerdo como más nostálgico, digamos. Y ahorita con tu papel en band, ¿extrañas la prepa o en realidad no tanto? Definitivamente la extraño. Siempre voy a extrañar la prepa, aquellos tiempos donde no hacías nada más que salir de clases y quedarte con los cuates y irte a patinar o ir a... Yo también, pero solo en la mañana, en la tarde, la verdad es que sí, me la pasaba de vago. Dismissed.